Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy hablaremos de un tema que está generando mucha controversia en el ámbito internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento urgente a la Comisión Europea para que responda de una vez por todas a una petición que podría cambiar el curso de las relaciones entre Europa e Israel. ¿Qué está en juego? La suspensión de un acuerdo clave con Israel debido a presuntas violaciones de derechos humanos. Quédate hasta el final para entender por qué este tema es crucial para la política global. En este análisis, vamos a desglosar las declaraciones más recientes de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, quien ha lanzado un mensaje claro y directo a la Comisión Europea y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sánchez ha pedido que la Unión Europea actúe de manera decisiva ante lo que considera una violación continuada de los derechos humanos por parte de Israel. Pero, ¿de qué acuerdo estamos hablando? Se trata del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, un pacto clave que rige las relaciones políticas y comerciales entre ambas partes. El pasado mes de febrero, tanto España como Irlanda solicitaron formalmente que este acuerdo fuera revisado, señalando los ataques a los derechos humanos como el principal motivo para suspenderlo. Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión Europea no ha emitido ninguna respuesta. Sánchez ha elevado el tono, exigiendo a la Comisión que se pronuncie cuanto antes, y ha dirigido una dura crítica hacia Netanyahu, a quien acusa de intentar imponer un nuevo orden regional a través de la fuerza. Estas declaraciones se producen en medio de una creciente tensión en Oriente Medio, especialmente tras los recientes ataques a la misión de la ONU en el Líbano, conocida como FINUN. El presidente español ha sido claro, la retirada de las tropas de la ONU en el Líbano no es una opción. Esta postura va en contra de lo que ha exigido Netanyahu, quien ha pedido abiertamente que las fuerzas de paz de la ONU abandonen la zona. Sánchez, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la solución de los dos estados, una vía política que Netanyahu rechaza, según el líder español. Este llamado de Sánchez a actuar con decisión no solo refleja la postura de España, sino que también invita a otros países europeos a unirse a la causa y condenar las acciones del gobierno israelí. El fondo de esta situación pone en juego las relaciones internacionales en una de las regiones más conflictivas del mundo, y la respuesta de la Unión Europea podría marcar un antes y un después en su política exterior. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel es un marco legal que regula las relaciones comerciales, políticas y económicas entre ambas partes. Firmado en 1995, ha sido clave para fomentar la cooperación entre Europa e Israel, pero ahora está en el centro de la polémica debido a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno israelí. Sánchez está exigiendo que este acuerdo sea suspendido, lo que sería un golpe significativo para las relaciones bilaterales. La revisión de este acuerdo es clave, ya que marcaría un cambio radical en la postura de la UE hacia Israel, algo que los países miembros deben considerar cuidadosamente. Un dato crucial en esta historia es que tanto España como Irlanda, los países que han liderado la solicitud de revisión del acuerdo con Israel, han reconocido formalmente al Estado de Palestina poco después de presentar dicha solicitud. Este gesto simboliza un apoyo claro a la solución de los dos estados y añade peso a la demanda de suspender el acuerdo con Israel. El reconocimiento de Palestina refleja un posicionamiento firme de estos países en favor de una solución diplomática al conflicto entre Israel y Palestina, lo cual hace que su presión sobre la UE sea aún más significativa. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, FINUL, juega un papel crucial en mantener la paz en la frontera entre Israel y Líbano, una región históricamente conflictiva. Netanyahu ha exigido la retirada de esta misión, algo que ha generado fuertes críticas por parte de líderes como Pedro Sánchez. La FINUL no solo tiene la tarea de vigilar el cese de hostilidades, sino también de garantizar la estabilidad en una zona que podría desestabilizarse rápidamente sin su presencia. Mantener a las tropas de la ONU en el terreno es visto como esencial para evitar una escalada de violencia, y la negativa de Sánchez a aceptar su retirada refuerza su postura contra los planes de Netanyahu. Para concluir, las palabras de Pedro Sánchez reflejan una clara postura en defensa de los derechos humanos y de una solución pacífica para el conflicto entre Israel y Palestina. Su exigencia a la Comisión Europea de suspender el acuerdo de asociación con Israel, si se confirman las violaciones a los derechos humanos, es un movimiento que podría tener grandes repercusiones en las relaciones entre la Unión Europea y Oriente Medio. El tiempo dirá si otros líderes europeos se sumarán a este llamado y si finalmente la Comisión tomará una decisión al respecto. Lo cierto es que, como Sánchez indicó, actuar con decisiones ahora más importante que nunca. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.